¡Hola amigos! Espero que te encuentres muy bien donde sea que estés viendo este video. Mi nombre es Ritmi y bienvenidos sean todos ustedes a un video más de Pandacool. El día de hoy es un día muy especial porque volvemos a este tipo de videos locochones donde tenemos invitados especiales como mis amigos. Tenemos a Lily Ray. Después de años, no sé, nos hemos visto en convenciones, eso, eso, lo otro. Pero nunca habíamos convivido así. Y te estoy emocionada. Claro, claro. Tengo miedo, no sé a qué viene, hay una botella aquí, no sé. ¿Qué miedo? Sin miedo. Está bien, está bien, que no sepa. ¿Qué viene? De batichica. Batichica. ¿Por qué batichica? Porque es lo único que tenía. ¡Perfecto! ¡Debería darte vergüenza! No, no es cierto, ¿verdad? Me gusta el traje. ¿Cómoodo? Más o menos porque me estoy ahorcando. ¡Vamos a Manuel! Oye, Manuela, a ver, cuéntame de tu outfit el día de hoy. Bueno, hoy vengo como uno de los Robins rebeldes, uno de los Robins que se hicieron malos. Mejor conocido como Red Hood o Jason Todd. Para las personas que no saben de qué vengo vestida, se supone que vengo vestida de Matiola. Quisimos organizar esta temática de DC para venir los tres coordinados. Tienes muy buenos amigos. Mis mejores amigos. Entonces, chicos, normalmente se visten de Power Rangers, les gustan los Rangers, obviamente. Pero yo, lamentablemente, no tenía absolutamente nada de los Power Rangers. Pobre cosita fea. Si tú quieres que yo me disfrace de Power Rangers rosa, mi wish list de Amazon, pídelo y yo te agradezco muchísimo. O patrociname, no hay bronca. ¡Lo haré! Y desde cuando se dedican a ser cosplayers pro. Yo tengo... ¿Qué será? Cuidado con los años porque puedes revelar tu edad. Lo que ahora vas a decir, piénsalo con cuidado. Once. ¿Once? Sí, once. A la pelota. Pues mucho tiempo. Así de que basta. ¿Por qué cosplay? ¿Por qué cosplay y no motocross? O paracaidismo. ¿Por qué cosplay? Pues qué tiene, ¿no? ¿A dónde está prohibido? ¿Quién ha dicho que se puede hacer? Bueno, yo siempre me he dedicado a esto. Yo tengo una compañía de espectáculos infantiles en Saltillo. ¿Cómo se llama? A ver... Alebrijes Producciones. He escuchado que es top, de que tu negocio es top. Obvio. Aquí ellos son dos unidos, yo soy de Monterrey, aquí estamos en el estudio de Monterrey. ¡Puro Nuevo León! Y es un poco complicado cuadrar tiempos, pero aquí estamos todos juntos. Las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes. Pero, ¿por qué cosplay y no maquillaje? Bueno, no maquillaje porque no tengo talento para maquillar. ¿Cómo que no? No. Claro que sí, campeón. Una vez me intenté maquillar yo solo y pues no termina bien. Cierto. Chicos, yo los traje el día de hoy para hacer varios videos. Sí, el primer reto que les ha tocado a ustedes es nada más y nada menos que jugar al uno. Pero hay un pequeño detalle. Por cada carta especial, por ejemplo, un bloqueo, vamos a tener que tomarnos un shot. No nosotros, sino a la persona que se le puso el bloqueo. Pero ya nada puede salir peor. Y eso no es todo. Dios mío, señor Simon. Si Alan saca este tipo de cartas de más cuatro, todos nosotros vamos a tener que tomar o hacer uno de los retos macabros de Pandacool que ya me da miedo hasta tocar el vasito porque tengo mucho cringe. Y recuerdos de Vietnam. Vamos a jugar. ¿Entendieron las reglas? Dale. ¡Vamos a jugar! Chao, voy a dejar que Lili se encargue de las cartas. Vámonos, mi reina. A ver. ¿A poco ya? Es que ya la había barajeado en el corte. En el comercial. ¿Quieres verme hacerla otra vez? Ya. Ustedes estaban allá platicando. No, no, pues es que me estaban deslechando. Digo, ¿qué? Diablos, señorita. Me estaban deslechando. Corta otra vez. También quiero vivir ese hermoso sueño, Tom Pult. ¿Cómo? ¿Deslechando? Deslechando. No, 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 no. Nada de leche aquí, nada de leche aquí por alcohol. Bien dicho. Me disculpo, me disculpa. Que yo esté evidente. Eso me prende. Pongan sus manos aquí y vamos a jugar a la Ouija. ¿Qué? ¿Están de acuerdo que lo que queda aquí se queda acá? O sea, aquí. Aunque lo voy a ver. Aunque lo voy a ver. Que no hay falta nada. Obviamente esto es una trampa. Vamos a repartir las de seis. Vamos a empezar. Mira, aquí está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Vamos a hacer un disparejo? Disparejo. Sí. ¿O por rango de edad? Uy, ya vale, madre. Disparejo. Disparejo. Te empiezas. Abroche en su cinturón. Dale, dale. Ok. Sí, la primera carta sustraba lo ha jugado. Ok. Shot. Luego, luego. Luego, luego. Ay, Dios mío. Le voy a dar un shot porque literalmente le hice tragar más dos. ¿Ya tragaste? Deberían hacer dos shots. De la cámara tampoco que hayas tragado más dos. Esto es trampa. Ok. Ahí está. Ahí está. ¡Hulo! Aquí tenemos el licor del gran, malo, delicito como Nick. Ahora sí viene lo chido. La verdad es que me encanta esto. Licor favorito me fascina. ¿Y por primera vez es la primera vez que lo pruebas? ¿Primera vez? Chécalo. Chécate. Está muy bueno. ¿Qué tal? Pruébalo. Pondo, fondo. Sí, hombre. Quítale la botella. Muy dulcita. Comunica, si estás viendo este video, por favor, comunícate con nosotros. Patrocina. Patrocino. Aquí, amigos míos, aplicar esa técnica es imposible. Está bien bueno, chico. ¿Verdad que sí? Sí. Ya sabía que te iba a gustar, pero eso te lo traje. No antojen, por favor. ¿Qué pasa si pasa? Claro que no, tienes que extrañar. Ah, sí es cierto. ¡Voy a usar! No me parece que este chico sea muy listo. ¡Práime! Es un cambio de color. ¿Es un cambio de color? Cambio a verde. Cambias a verde. Bueno, pues yo pongo una carta de color verde, pero también tengo que tomar mucho. Pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar. Así que, bueno, ya sabes cómo es el tuyo, pues tú me lo sirves. Pondo, fondo, fondo. Tú me lo sirves, pero este es tu vasito, mira, ya te lo voy a regalar. ¿Va? Muy bien. Están muchos. ¡Me tocas! ¡A su salud! ¿Ya qué pedo es modo? Pero ni modo, ni modo. Ya puse uno, Lili, ¿eh? Ah. Bueno, no podía esperar salir invicto. Que antes eras nuestro orgullo. Vete ahora y nunca regreses. ¿Quién crees que gane? Yo, la verdad, dudo que alguien sea realmente el ganador en este juego. Mira, acomodamos con los shots, vamos a perder todos. Vamos a perder todos. Vamos a perder muy mal. Tienes razón. Entonces, yo voy, ¿verdad? Sí, porque me brincaron. Ok, bueno, pues ahí está. Yo le pongo un 8. 9. ¿Cómo se llamaba la canción del símbolo? De reversa, mami. ¡Ah! Usted es diabólico. Espérate, espérate, espérate. Eh, pero es shot. Ajá, shot. ¿Pero para mí? Sí. Sí. Porque te la apliqué. Es de reversa, es para ti, mami. Es para ti. Chale, me humilló. De reversa, mami. Lo vamos a terminar en Veracruz. Allá visitando las piernas. Ay, qué divertido. Yo quiero visitar Veracruz. Yo también. Yo también. ¿Sí? Todo lo que es Costa, todo lo que es Costa a mí me fascina. Yo quiero ir, de verdad. Pam, pam, ten. Perdóname, niñita. Lo siento mucho. Es tan mala que es buena. Ya, no, hombre. Venga, hermosa. Chat, 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 chat. A ver. Fondo, fondo. Fondo, fondo, fondo. Oye, basta por ese agua, ¿eh? Todo bien. ¿Estás bien? Ya ni caras le hacen. ¿Cuántos dedos vas? ¿Cuatro? ¡Qué feos modos! ¡Qué feito! ¡Me das miedo! Ándale. Vamos a ver. Lo voy a hacer chirris lleno. No te creas. No, chirris lleno. O me prosorga, chat. Riopan. ¿Tenemos riopan aquí? ¿Te parece que somos ricos? Híjole. No, no te compré. Vamos. Vamos. A comer, a comer. Nunca dije que este juego fuera fácil. A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente. ¡Ay, pente! Es muy personal. ¿Por? ¿Por? ¿Por qué? ¡Es mi venganza, Spanky! A ver, eso. Híjole. Ven. Vas. Uno. Lo dije antes de que pusiera la carta, entonces es válido. Estuvo cerca. Sí. La verdad, lo oye. ¡Pum! No. ¡Pum! ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? No. O sea, yo tenía la mamás tráfica y la estaba guardando. La mamás tráfica. Chincheros, chincheros. Tenemos un ganador. Vale, vale. Como eres el ganador, tienes que darnos estos retos a las dos. Así que, pues, ni modo. Tenemos que aprovechar esto. Vi mi ventaja y la aproveché. Es lo que hacen los héroes o no. Yo no sé qué nos depara el destino, pero yo tengo miedo de ese vaso. Me han pasado tantas cosas con ese vaso. No puedo. A ver, tú, intenta la abrir. Si no puedes, yo te la abro, eh. ¿Qué dice? Morder cebolla. ¡Santa madre! Ahorita vemos qué pedo. Eh, ¿tú yo ábrelo? No. ¿Qué te pasa, mafly? ¡Gallina! No sé si decirla o no. La peor mentira que has dicho. ¿O la peor mentira? ¿Qué te dice mentira? Voy a contestar primero la mía y luego, pues... Pues va la tuya por show. Sí, me gusta el show. Esto se va a poner feo. La peor mentira que he dicho. Ni sabes, de seguro. Creo que sí sé y duele un poco. ¡Sí, banana! ¡Qué onda! Para los que no sepan, banana es nuestra palabra de seguridad de que va a jale. Eso sí hay que cancelarlos. Ay, chicos, de verdad. Mira, no sé si a ustedes les ha pasado, pero... Para sobrevivir en esta vida, a veces se tiene que decir una mentira piedosa que se va agrandando. No, más y más y más y más y más. Y se hace una bola de nieve, güey. Que luego te afecta el cerebro. ¿What? Entonces yo creo que la peor mentira que he dicho y lo peor que he hecho es decirle a alguien, Te amo. Eso me decepcionó. O sea, no lo siento, no lo vivo, no esto, sé que estás mal, sé que me has mentido, sé que es un infierno total contigo, estoy contigo nomás. Decir te amo en este tono de voz indiferente. No puedes contar con nadie, en especial con tus héroes. Yo creo que en esta vida hay que aprender, pero sí, güey, sí, no estoy muy nerviosa de ello, pero si lo digo es porque esté lista para compartir. Exacto. Y porque ya aprendí la lección. Ahora dilo sin llorar. Y hablé con esa persona y le dije, ¿sabes qué? Es que al chile no... Nada que ver. Nada que ver, lo siento mucho, me disculpo, pero no. Vaya, vaya. Valeu lo cucarachón se los puso sentimental. ¿Sacan la cebolla? ¿Para llorar o para que la muerda? ¿Para llorar? Como si fuera una manzana. Espera, ¿te onda la primera vez que hago esto? Nunca... ¿Mordí una cebolla? No. ¿Cruda no? Pues es la primera vez que yo veo a alguien morder la cebolla, no sé si a ti te ha pasado. Vamos. Déjamelo grabar. Esto es, chavos. Dale. Como manzana. Yum. ¿Por qué pero no huele a... ¿No? No, pero ahorita espérate que sepa. Estoy tremendo, soy muy loco. Oh. No, 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 no. ¿Lili? ¿Estás bien? ¿Lili? ¿Lili? Dime algo, Lili. Como si fueran taquitos, pero sin tacos. A día de hoy sigue con traumas. Ay, sí, no vale cosas. A ver, espérame, espérame, espérame. ¡Pensame, mamá! ¿Qué pasó? Mucha cebolla. No puede ser, de verdad. Mira lo que nos hiciste hacer. ¿Te arrepientes? A ver, ¿no has hecho eso? ¿A tus amigas? ¿Qué fue, amiga? ¿Por? Porque si no hubiera sido yo. Tienes razón lo que dice. No puedo creer que hayamos perdido, de verdad. Este amén ganado. O sea, ¿por qué? No, cámotelo si quiere. No, 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 no. ¿Sabes qué? Esto huele muy mal. Te lo voy a dejar en la cocina. Pero te queda bien, vamos a esponja. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado bastante el video del día de hoy, porque yo me la pasé increíble. Y increíble con mis invitados. Nunca pensé perder, o sea, ¿por qué llevo tan mala racha siendo una perdedora? Ay, ya se te pasará. Te has una barrida. Con cebolla. Dámela tú, dámela tú. Aquí no, chiquistriquiz. Cebolla. No manches, oye, bueno, de jodido no me tocó la mordida de cebolla. A ver, ¿cómo se siente la cebolla? Nunca había mordido una cebolla cruda, pero no sabe tan mal. Anota eso, anota eso. Bueno, si te gusta el video, por favor, dale like, compártelo con todos sus amigoches. Síguenos todo el mundo en nuestras respectivas redes sociales, ¿saben? Y comenta en la caja de comentarios, por favor, qué retos más te gustaría. Si te gustaría que me cosplayera de Pavo Ranger, si hiciéramos un grupal de Pavo Ranger. ¿Quién te gustó más y si crees que él debió haber ganado o no? Síguenos, en todas nuestras redes, está muy cool este rollo, tiene que darlo. Entonces, ¿qué onda? ¿Por qué te gusta mucho Rockman?